Mira, ven, boxeado, rolleado pa'l highlight Eso, me encanta Venga, me encantas tú, bebé Espérate, ¿qué, güey? ¿Qué, güey? No, te pones raro hasta ahora, Leche, lo juro, güey A mí no me digas, a mí me bebesita No me vuelvas a decir, bebé Que no soy tuyo, ni de nadie ¿Quiere que te diga, bebesita? ¿Qué? ¿Quiere que te diga?